Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Muy Fácil, esta nueva entrega hecha con muchísimo cariño para ustedes, gracias por abrirnos las puertas o las ventanas de su casa, de verdad, gracias por mantenernos al día aquí con ustedes y bueno, yo feliz porque el día de hoy nos acompaña otra vez Ana Hernández, la experta en Foami, que nos trae cosas bellísimas para enseñarnos el día de hoy. Un abrazo Anita, bienvenida a Muy Fácil, esta es tu casa, como siempre te lo digo, igual para ustedes allá en casita y bueno, cuéntanos qué nos ha traído el día de hoy. Vamos a realizar estos rosos que están bellísimas de paso y no se imaginan ustedes qué son. A simple vista se ven como un adorno, pero son un lapicero, unos polígrafos demasiado bellos y de muy buena manera decorados, ¿verdad? Que pasan desapercibidos que son unos lapiceros, un perfecto regalo, bien sea para nuestras mamás, bien sea para darle a las maestras o bien sea ustedes maestricas en casa, hacer este tipo de trabajo para darlos también como cotillón, ¿verdad? Porque tienen un uso espectacular, de verdad, no los vamos a dejar a un lado porque aparte de decorar, pues los podemos usar. También vamos a realizar este alfiletero, es un muy original alfiletero que lo podemos tener ahí en nuestro rincón donde tenemos las cosas de costura que nunca deben faltar en sus casas, ¿verdad? Y bueno, fíjate, yo estoy observando acá y quiero que ustedes también lo vean, las vamos a poner así, ¿verdad? Colocamos de otra manera, para que ustedes vean que son piezas diferentes. Esas técnicas nos las van a enseñar el día de hoy paso a paso porque una la hemos hecho con un troquel, ¿verdad? Y la otra es hecha a mano 100%, para el que no tiene troquel pues tiene la opción de hacer la mano. Entonces, bueno, vamos a darle de una vez proceso a este proyecto de hoy. Vamos a arrancar de una vez, que yo sé que ustedes en casita están, pero afanados. Vamos a ver de qué se trata. Ok, acá para la base tenemos, para la base, esta que tiene forma de flor, tenemos foami paño verde, si no lo tienen pues le colocan liso, tenemos cartulina doble fax o puede ser cartón o cualquier pedacito de... Cualquier cartón, el que tienen de los cereales también no funciona, cualquier cartón de camisa que ustedes tengan. Es un pedacito nada más, es para que le dé más fuerza al trabajo y otro pedacito para atrás para abajo. Ok. Entonces, foami paño, la parte superior al que estamos trabajando el día de hoy, foami normal liso y un trocito, una pequeña parte de lo que es la cartulina doble fax. Acá vamos a marcar en el foami paño. Todo esto me imagino que al igual que todos los patrones, ¿verdad? Este, vas a facilitar, ¿verdad? El acceso a ellos para que ustedes puedan trabajar a patrones reales, ¿verdad? Tamaños reales. Todo esto lo pueden encontrar en Mama Yoli. Son pues con precios muy solidarios para que ustedes puedan realizar todos estos proyectos que trae Ana acá muy fácil. Este, otra cosa más, ¿sabes? Has tenido mucho éxito porque toda la gente pues ha ido a preguntar por tus patrones y me preguntan que si sacas otros patrones más, ¿verdad? De lo que no sacas aquí es muy fácil, este, pero también, ¿verdad? Tenemos opciones para otras técnicas, ¿verdad? Otros modelos de otras piezas que por supuesto más adelante Ana nos las va a facilitar, ¿verdad? Sí, este, yo tengo, además de lo que traigo para acá, tengo otros patrones que estoy sacando para poderlo facilitar allá en Mama Yoli. Y realmente son muy sencillos de elaborar, no tienen tanta complicación. Muchos de ellos pues con las técnicas que hemos trabajado acá es muy fácil y sé que ustedes en casita con mucha facilidad y muy sencillo van a trabajar. Ajá, entonces aquí marcaste tú Marqué en tu parte de arriba en la cartulina, ¿verdad? Sí. Y le hiciste una reseña para saber dónde lo vas a pegar, ¿verdad? En este caso hice una reseña acá, ¿verdad? Igualmente en el pétalo donde lo va a colocar allí en una cartulina. Los cupcakes que hiciste en la entrega anterior, de verdad, tienen enloquecido a la gente, de verdad, toda la gente ha preguntado por los patrones y bueno, imagina que como es tan fácil el trabajo pues, este, ha sido un éxito. Pronto hay mucha gente que pues nos ha llamado también preguntando por las inquietudes de estos cursos y muchas de esas piezas pues también las da Ana en sus cursos. Recuerden que quedan pocas, pocos cupos, los grupos son pequeños, la atención es netamente personalizada, ¿verdad? Por consiguiente, este, aceptamos grupos muy pequeños. Allá en Mamayoli, cualquier información, los teléfonos que aparecen ahí en pantalla. Esto ya tenemos, si nos quedan, si nos sobran, solo recortamos un pedacito. Y luego lo colocamos, lo podemos pegar directamente o lo marcamos en un... para que no se... aunque si dejan la parte de la cartulina por, la parte blanca por detrás, no sería necesario, pero queda mucho más presentable de esta manera, ¿verdad? Recuerden que los acabados, este, siempre se los digo, tenemos que tratar de hacer las cosas de la mejor manera, óptimos acabados para que cuando las personas, si ustedes van a vender su producto, pues no hayan aquellos detalles que se den muy mal al tacto o a la vista, hay que también tratar de hacer todo, este, de la mejor manera, ¿ok? De una manera prolija, pulcra. Acá ya tenemos lista la base. Para la parte de la grama que tenemos. Ajá. Repito, un foamy liso. Sí. En su color verde. En su color verde. Esta, esta está acá en el... en los patrones. Recuerden que los patrones que nos facilitan en la tamaño real, muy fácil de hacerlo y mucho más, usted, por supuesto, es muy fácil, porque tiene la... la alternativa de... de hacerlo de una manera rápida, cero complicación. Sí, es un rectángulo de... 20, de 20 por 9. Un rectángulo de 20 por 9 para hacer la gramita, ¿verdad? El follaje. Acá colocamos silicón en la punta. Estas flores tú también las puedes hacer de otros, de otros tipos, ¿verdad? Otros modelos de flores. Por ejemplo, margaritas, pompones. O hacer las rosas de colores. De colores también. Hay que aplicarle la creatividad, ¿verdad? Y tenemos un jardín lleno de... de lapiceros. Acá va a quedar así, lo doblamos y lo pegamos y... dejamos un espacio como de un centímetro. Un centímetro aproximadamente, entre lo que pegamos, la base, hasta donde vamos a cortar. Y hacemos cortes. Y los cortecitos escasamente son menos de un centímetro. Sí. Como ocho milímetros aproximadamente entre corte y corte. Y eso al ojo por ciento, solo se nos gusta, ¿verdad? Los detalles. Acá que ya lo tenemos, ya lo tengamos así. Esto, el lapicero, preferiblemente que la tapa sea de un plástico... Resistente. Que no sea tan fuerte, que lo podamos cortar. Ah, ok. Entonces la tapa, ojo a la salvedad es que la tapa del lapicero sea un poco suave, no tan duro. Acá, a la tapa, a la parte de abajo, el lapicero va así. A esta parte, como digo, le vamos a cortar como un centímetro. Aproximadamente un dedito. Ahí ya la tengo casi... Sí, hay que tener una tapa que no sea tan fuerte, tan dura, el material. Para poderlo cortar. La tenía casi lista. Ahora, vamos... Esta grama es donde va a ir la tapa para colocar el lapicero. Para que él quede parante. Le vamos a colocar... La parte que le quitamos, la vamos a dejar para abajo. Y acá... El corte que le hicimos va a quedar hacia abajo. Le vamos a colocar silicón. Y vamos a ir enrollando. Vamos a ir enrollando. Traten de colocarle silicón acá cuando vayan enrollando para que quede más firme. Por aquí vi que trajiste una de las fofuchas embarazadas. Es lo más hermosa, ¿verdad? Puede ser una alternativa perfecta para un baby shower. Sí. De verdad que sí, está muy original. Y lo podemos colocar como centro de mesa. Esa es esta opción de la gordita embarazada de fofucha. Que si nuestro señor director nos lo permite, la podemos visualizar por acá. Ahí está. Mira, entre las flores del jardín. Qué bella se ve, ¿verdad? Dice, una nueva aventura. Está a punto de comenzar. Qué bello. Acá ya tenemos lista la parte de la gramita. Lo que vamos a hacer es colocarle silicón. Y lo pegamos en el centro. Miren qué fácil es y qué original se ve, ¿verdad? El trabajo. Podríamos abrir un poquito. Ok, eso lo dejamos de lado mientras vamos a trabajar con el lapicero. Para el lapicero vamos a realizar un... La parte amarilla, la parte de arriba del... Del pistilo. Sí. Me están diciendo que nos vamos a corte, pero enseguida regresamos, Ana, porque esto se pone cada vez mejor. Así que ustedes no se me vayan y me cambien de canal. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.